Seguimos en un buen día, estaba como muy distraída mirando todo, divirtiéndome. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estaba con la lengüeta afuera, tipo... ¿Estás bien, mi amor? Se estaba rillendo. Ah, perfecto. Me gusta verte divertido igual, me gusta. No, porque a veces vengo como más relax, ¿viste? Sí, a veces estoy yo como bicharachira y a veces observo cómo bicharachan todo. ¿Un mate, mi amor? Sí. Lo que pasa es que en los cortes hay que contarle a la gente. En los cortes nos reímos, con nosotros mismos, y hablamos de todo un poco. Cosas que pasan en el corte. El día que firmamos en los cortes hay dos cosas. O pegamos un éxito para el Oscar, ni siquiera para Martín Fierro. No, olvidás. O nos echan a todos de la provincia. No hay filtro. Son muy divertidas las cortes. La Aranda va a tener que ir a vivir a Puerto Madre. Pero bajo el hielo. Con la ballena franca austral, abrazada. Dentro de la ballena. No, Cecilia es increíble. Bueno, hablando de Cecilia Aranda, vamos al panel porque tenemos muy buena información para compartir con ustedes. Y mucha atención porque el clima prepara algunos reveses para los próximos días. Así que contanos, Ceci. Se acuerdan que hoy decíamos de que lloverá, y mucho, lloverá. Como dice la canción, lamentablemente, 150 milímetros se prevé de lluvia para esta zona, para esta parte del país, entre hoy y mañana. Vamos a ver este mapa que tiene nuestro señor director. Y allí vamos a contar esta información. Y también, y también se preparan el equipo de trabajo de la municipalidad para aquellas personas que se vean afectadas. Allí está el mapita. Como decíamos, importantes lluvias se prevén para hoy y mañana, los cuales se enciende el alerta en la zona de esta provincia. Y el gran resistencia, ya que se prevé un registro de 150 milímetros. Las temperaturas se mantendrán en el rango de los 25 a 30 grados. Ante esta alerta, por supuesto, dado a conocer por la Administración Provincial del Agua, el APA, se prevé tormentas abundantes y precipitaciones. Pero la municipalidad de resistencia también está trabajando, porque se activaron equipos de trabajo para realizar operativos de desobstrucción de bocas de tormenta en los barrios. Y hay que comunicarse también por reclamos al 0800-555-5055. Pero vamos a ver la nota y después reiteramos el número para hacer reclamos. Claro, vamos en un ratito a reiterar la info, Ceci, con la nota y con, sobre todo, las formas de comunicación, ¿no? Porque es una info muy sensible que nos importa a todos. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias. En un ratito venimos con este tema de nuevo, Ceci. Por supuesto. Gracias.